Para darle Pasquini a esa pelota, levanta Nicolás Pasquini, segundo, palo, rival... ¡Está en el gol! ¡Gol! ¡Belmonte! ¡Gol! ¡Belmonte! ¡Gol! 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 ¡De la luz el empate Belmonte, el toto Belmonte ganó un rival! ¡Corrigió Belmonte! ¡El empate del granate Belmonte! Buena ejecución del tiro de esquina, se queda batalla, no sale y viene el cabezazo por detrás de todo de un Sebastián Rivas que la vuelve a meter, le cambia el palo y Belmonte que había soltado su marca se encuentra con un Lucas Rodríguez que estaba cubriendo la línea pero que no alcanza a anticipar dos cabezazos en el área, terminan volviendo a poner la paridad es justo por lo que había sido el desarrollo del partido, ahora Tigre y la luz empatan uno a uno ¡Gol! 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 ¡Gol!